Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Fuentes, director de la red de oración, y desde la ciudad de los vientos, Chicago, estamos unidos en comunidad con Colorado. Hola a todos, soy el reverendo Daniel Cali, y les saludo desde Denville, New Jersey, la iglesia bautista, familia de Dios, y estamos con Colorado, unidos en comunidad. Saludos desde El Paso, Texas, soy el pastor Moisés Borjas, de la iglesia Pacto Viviente, estamos con Colorado, unidos en comunidad. Un saludo desde Houston, desde la iglesia de Dios, esperanza de vida, estamos con Colorado, unidos en comunidad, bendiciones. Un saludo desde la ciudad de Las Vegas, somos los pastores Almanza, del Centro de Adoración Familiar, y estamos con Colorado, unidos en comunidad. Un saludo desde Nogales, Arizona, desde las instalaciones de la iglesia metodista unida en Mesías, estamos con Colorado, unidos en comunidad. Un saludo desde Far, Texas, iglesia a poder de Dios, estamos unidos con Colorado, unidos, unidos en comunidad. Soy el pastor Tirso Rubín, y les mando muchos saludos desde Tucson, Arizona, y decimos, estamos con Colorado, unidos en comunidad. Es muy grato saber que estamos unidos con un propósito y una finalidad. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde. Un saludo de la iglesia Church of the City en New London, Connecticut. Mi nombre es Betsaida Pérez. Aquí estamos hoy en nuestro proceso de vacunación y estamos con Colorado, unidos en comunidad.